Bien, ahora observamos la llegada de también un representante del pueblo español, Rodríguez Zapatero, quien se hace presente también en el Palacio de Miraflores, como parte de esas constantes reuniones que está teniendo el Presidente de la República, materializando lo que ha mostrado con su voluntad. Diálogo permanente con todos los factores, y en esta oportunidad recibe a este enviado especial, que también ha hecho en varias ocasiones numerosos encuentros en nuestro país para apostar con sus esfuerzos a este diálogo y a la concordia nacional. Forma parte también de una comisión que está integrada también por Leónel Fernández, que ha puesto también toda su voluntad para seguir contribuyendo con este llamado a diálogo nacional, un diálogo que simplemente busca que sectores políticos en el país que adversan las políticas promovidas por el Gobierno Nacional entiendan cuáles deben ser los caminos constitucionales para dirimir cualquier diferencia política con estas acciones que toma nuestro Gobierno basado en nuestra Carta Magna, y sobre todo basado en el Plan de la Patria Simón Bolívar 2013-2019. La única situación que sin duda ha generado o impulsa este tipo de constantes encuentros en nuestro país es la voluntad de un Jefe de Estado que se muestra constantemente, prácticamente durante todas sus alocuciones, su respuesta y su voluntad de diálogo. Nosotros vamos a volver a este contacto a Venezolana de Televisión, no sin antes decirles que se mantengan muy atentos para nuevas reacciones. Adelante, estudios. Adelante, estudios.